Música La verdad me ha parecido muy bien para los jóvenes porque nos está enseñando valores, nos está enseñando muchas cosas que a veces en la calle uno no aprende entonces pues yo creo que es como algo esencial para uno de joven que le enseñen esas cosas que no le enseñan a uno en la calle Me enseñan valores, el valor del respeto, el valor de la humildad y a que seamos responsables con nuestras cosas Los profesores tienen digamos una manera de explicar y una manera de enseñar muy práctica y todo lo que nos enseña pues siempre es como algo fundamental para cada vez que digamos entrenamos o jugamos partidos Música Me parece muy chévere porque así nos conocemos todos y cuando hayan partidos o eso pues a ver más compañerismo Eso me parece muy emotivo porque ellos pueden compartir todos en grupos y el todo no es solo deporte sino también saberse divertir y un recrear de estos que algunos de pronto no tienen los recursos y pues se da la oportunidad para ellos venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!